La expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, María Teresa Cabrera, expresó que la situación que hay en el sistema educativo dominicano es lamentable y que los recursos destinados para el 4% no se invierten correctamente en las necesidades básicas educativas. Bueno, yo creo que es muy desafiante la verdad, porque aunque en términos de la publicidad del gobierno se habla de una revolución educativa, la verdad es que la situación es dramática y cada vez con razones para preocuparnos. Por ejemplo, la inversión que se está haciendo en el programa de jornada extendida está desperdiciándose por lo siguiente, porque las autoridades entienden este programa como un programa de asistencia social, que garantiza que los estudiantes, los jóvenes, los niños estén fuera de la casa ocho horas y almuerzan en la escuela. Yo creo que tiene que ser transformado y ser entendido el programa como una estrategia de mejora de los procesos de aprendizaje. Y eso implica garantizar una oferta curricular que además de incluir las áreas básicas, incluya todas aquellas que son necesarias para asegurar una formación integral del ser humano. Cabrera señaló que las artes podrían jugar un papel importante si son incluidas en la oferta curricular. Como la música, como el teatro, como la danza, como la gimnasia, la educación física, con todo lo que implica más allá del maestro de deporte. Es decir, una educación que garantice una formación integral, que atienda las potencialidades físicas, mentales y también afectivas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.